El día lunes en la noche, pasada la cero, tomamos conocimiento de un hecho delictivo en calle Alberti, entre Moreno y San Martín, en una vivienda, a una señora la sorprendieron, ingresaron tres personas por la fuerza, dos de ellos armados, y bueno, era justamente una pareja. Así que tras exigirle suma de dinero en efectivo, bueno, al esposo lo golpearon, y bueno, si bien tuvo lesiones leves, después de cometer el hecho, se retiran del lugar. ¿Qué se llevaron al concreto de allí? Dinero en efectivo y unos elementos, una cámara fotográfica, dos netbooks. ¿El modus operandi es el mismo de las bandas que veníamos dando cuenta semanas atrás? Son tres personas, sí, dos de ellos armados, encapuchados, y la abordaron desde el patio. Según nos cuentan, bueno, la propia madre, estaban escondidos en el patio y bueno, los sorprendieron. Sí, exactamente, estaban escondidos en el patio. La señora salió atrás a fumar un cigarrillo y bueno, fue sorprendida y estaban escondidos en el patio. ¿Cómo va la investigación en este hecho? Bueno, estamos investigando con la brigada de acá de la unidad, junto con el fiscal. Están recabando información y tenemos datos precisos que seguramente en la semana vamos a tener novedades. Bien, y bueno, de último momento, otros robos. Su comisario, ¿qué información hay? Sí, ahí en la calle San Martín, en un local comercial, hoy a las 7, se tomó conocimiento de un negocio con las portas abiertas, así que se constituyó personal policial, junto con el propietario, estuvieron ahí verificando el hogar, así que en el transcurso de la mañana se acercaría a hacer la denuncia. No sabemos en precisión si le habían sustraído algún efecto o algo por el estilo. Bueno, se trata del almacén naturista El Molino, ¿todavía faltaría entonces que el dueño informe concretamente que le robaron? Sí, afirmativo. Quedó en corroborar el lugar, o sea, porque fue muy reciente esto. ¿Y cómo se ingresó este local? Estaba la puerta del acceso abierta, han forzado la puerta y han ingresado. ¿Y cómo se enteraron? ¿Por algún vecino o había oficiales en la ciudad? Fue a raíz de un llamado, o sea, fue a raíz de un llamado y bueno, se acercó personal policial y se contrató el hecho. Su comisario, otro hecho ocurrido anoche, otro robo en Moreno y Balcarce. Sí, ahí sacaron una bicicleta y un DVD. Ya se hizo la denuncia, así que estamos investigando. Perfecto. Criminalística está trabajando al respecto, según dicen, ha tomado ya huellas digitales. Sí, sí, criminalística siempre va a los lugares de los hechos, generalmente toma rastro y todo. Todo lo demás, la diligencia que se hace. ¿Su comisario continuaron con los allanamientos durante estos días? Hemos realizado dos allanamientos, o sea, en distintos procedimientos. Dos de ellos en el barrio terminal, donde se procedieron al secuestro de prendas deportivas que habían sacado de una cancha de pádel. Así que después también, por un hecho que investiga la fiscalía, se procedió al secuestro de un vehículo, un Volkswagen Country. Ese fue en el barrio Esperanza también, por una estafa. ¿Has hecho lo que ha hecho usted? Es una denuncia que investiga la fiscalía, por una presunta estafa, así que se procedió al secuestro de un Volkswagen, un Volkswagen Country. Su comisario, los vecinos ven que patrullas policiales, incluso del COER, prácticamente durante todo el día están recorriendo las distintas calles. Entonces, ¿está aceitado este mecanismo de comunicaciones? Porque cuando se denuncia un robo, ¿en qué tiempo real pueden llegar, tratándose lógicamente que sea aquí dentro del casco urbano? Sí, tenemos al COER trabajando en horas del día, sería, y tenemos también un grupo especial que trabaja. Nosotros siempre le encarecemos a los vecinos que ante cualquier actitud sospechosa nos llaman. Cuando ellos, cuando recibimos los llamados, se activan los mecanismos para concurrir al lugar. Y hay circunstancias de que no nos llaman, o sea que también quedamos con esa duda. Por eso apelamos a la población de que ante cualquier situación rara que haya en el lugar o anormalidad nos llaman. Porque a nosotros no es muy útil eso. Sí, en cuanto a lo que es circulación de vehículos, ¿no? Sí, sí, circulación de vehículos, personas sospechosas. O sea, nosotros concurrimos al lugar y bueno, de ser personas que andan deambulando, se monta un operativo y se procede a incautar, a interceptar a las personas, ¿no? ¿Qué pasa con los accesos? Porque muchas veces lo que se roba trata de llevárselo a Bariloche o hacia la provincia de Chubut. ¿Hay posibilidades de coordinar, por ejemplo, en el paralelo 42 con Chubut, la detención de algún auto sospechoso, con gendarmería en Villegas? Sí, el trabajo con las demás unidades siempre está coordinado. Se coordina con Puelo, con El Ollo. Después los distintos controles que nosotros también hacemos en los puentes y en los accesos también se está dando. Me parece que por ahí nos he hecho esto, si bien nosotros al tomar conocimiento se activan los cerrojos, por ahí pasa un lapso pronuncial desde que suceden hechos hasta que se constituye el personal. Así que bueno, pero se está trabajando con las otras unidades en conjunto para hacer este tipo de procedimientos o de controles.